Síndrome de corazón roto. Pues, bueno, vamos a empezar con este tema rápidamente. Y, pues, bueno, el síndrome del corazón roto, pues, bueno, sí es una afección que tiene que ver precisamente con el corazón, ¿no? Tiene varios nombres. Su nombre, digamos, como más científico o médico es el síndrome de Takutsubo, que, bueno, esto se refiere precisamente, pues, bueno, fue descubierto precisamente en Japón en los noventas por un grupo de investigadores que fueron los que le dieron el nombre precisamente a este síndrome. Ahora vamos a ver por qué le dicen así. También le llaman el abombamiento apical. Esto tiene que ver precisamente con la anatomía o un cambio anatómico temporal del corazón y, pues, bueno, por eso se llama abombamiento o miocardiopatía por estrés. Estos son algunos de los nombres que se le puede dar a este síndrome, pero, bueno, se le da el síndrome del corazón roto precisamente por algunas circunstancias que tienen que ver precisamente con emociones fuertes y entre ellas, por ejemplo, una pérdida a nivel de pareja o emocional. Y es por eso que se le da este nombre de síndrome del corazón roto, ¿no? Aquí vemos que tiene que ver con un desencadenante por estrés, puede ser a nivel físico o puede ser a nivel emocional. Y se caracteriza precisamente por un mal funcionamiento ventricular. Eso se refiere a una parte del corazón. El corazón está dividido en cuatro partes, en cuatro cavidades. Dos superiores, que ustedes ven aquí arriba, y dos inferiores. Las inferiores son las que bombean la sangre, uno hacia los pulmones y el otro hacia el corazón, hacia el resto del cuerpo. El del lado izquierdo, que ustedes ven de color rojo, normalmente tiene esta forma, como si fuera un saquito, ¿sí? Entonces, este se le llama ventrículo. Este del lado izquierdo, este huequito, o esta cavidad izquierda, es la que va precisamente hacia el resto del cuerpo. Es el que bombea la sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces, en el síndrome precisamente de Takotsubo, o síndrome de corazón roto, pues cambia precisamente esta morfología, esta forma de saquito forma una forma, adquiere la forma como de una vasija, ¿sí? Y precisamente Takotsubo es el nombre que le dan a una vasija, que es una trampa que utilizaban los pescadores japoneses para atrapar pulpos. Entonces, morfológicamente, pues adquiere esta forma de esta vasija. Y es por eso que le dan ese nombre de Takotsubo. Entonces, durante este síndrome, pues cambia la morfología de esta cavidad izquierda, ¿sí? Y por lo tanto, pues altera precisamente la función a este nivel, ¿no? Especialmente la función de bombeo, ¿sí? Que va hacia el resto del cuerpo. Entonces, se altera el movimiento de la pared y por lo tanto altera la función de una manera temporal, ¿no? Entonces, es por eso que se le da ese nombre de Takotsubo y es una enfermedad. Un síndrome que se detectó o se dio a conocer a partir de, en Japón, a partir de una investigación de este síndrome. Y pues bueno, ¿cuáles son las causas que se debe a esta enfermedad? Bueno, generalmente se debe a, y son teorías, no hay una causa como todavía específica, pero se cree que es por un aumento de las hormonas del estrés, ¿sí? Esto tiene que ver también, es un síndrome que también se confunde mucho con un infarto. Entonces, ¿por qué? Porque los síntomas son muy parecidos. Entonces, el infarto, pues bueno, genera ciertos síntomas, cierta sintomatología y pues bueno, puede confundirse con esto. Pero bueno, las causas tienen que ver con hormonas del estrés. Es una de las teorías que se plantean en la cual sube de una manera inmediata o algo muy súbito la cantidad de adrenalina y noradrenalina, que son precisamente, son hormonas que tienen que ver con la función cardiovascular, ¿sí? Aumenta precisamente la presión dentro de las arterias y eso genera, pues alteraciones precisamente a este nivel. También, pues bueno, se debe a una disfunción de la microcirculación cardíaca debido a estas hormonas. Hay espasmos, o sea, hay cierres precisamente de las arterias coronarias y precisamente esto es lo que sucede también, es algo muy parecido a lo que sucede en un infarto. Y hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, eso es a lo que me refería. Debido a que como cambia la morfología, ¿sí?, de ese ventrículo, de esa cavidad izquierda, pues va a alterar precisamente el movimiento de ese movimiento. Esto de bomba, vamos a decirle así, y por lo tanto, se modifica la salida de la sangre, ¿sí? Se obstruye la salida de la sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces, va a generar estos cambios a nivel morfológico y a nivel funcional. Van a causar, pues, la sintomatología que es muy parecida a un ataque cardíaco, ¿sí? Ahora, también se debe, se ha visto que también puede deberse a una disminución de los estrógenos. Esto sucede mucho, obviamente, en la menopausia, en la mujer, ¿sí? Y, precisamente, uno de los factores de riesgo, precisamente, es el sexo o el género, ¿no?, que es mucho más común en la mujer. Entonces, también es una de las causas posibles que hay una disminución estrogénica y los estrógenos son como reguladores, precisamente, también de las funciones adrenérgicas, de las funciones de la adrenalina, de estas hormonas del estrés, hacen que no sean muy intensas su función. Entonces, eso también puede ser una causa. Entonces, son las causas posibles o probables, ¿sí? Y se sigue estudiando este síndrome en relación a sus causas. Pero esas son las teorías y las posibles causas que se puede deber. Como habíamos dicho, los factores es la edad. Se sucede más en personas por arriba de los 50 años. Es también en ambos sexos, pero es mucho más frecuente en la mujer, especialmente en la etapa de la menopausia, cuando ya la disminución estrogénica ha disminuido. Es mucho más frecuente este síndrome. También se ha visto en relación a personas que tienen algún trastorno de tipo neurológico, especialmente trastornos como, por ejemplo, ansiedad, depresión. Las personas tienden a tener este síndrome mucho más frecuente. Obviamente, el estrés, ¿no? El estrés es uno de los factores más importantes para que se desarrolle este síndrome. Y también otro tipo de factores psicosociales que tienen que ver especialmente con la edad, como por ejemplo en personas de la tercera edad, en la cual pueden suceder abandono o algunas otras situaciones que puedan generar una situación de estrés importante y se pueda derivar a este tipo de síndromes. Entonces, los factores son diversos y por lo tanto, pues, es algo que es más común en la mujer y en las personas por arriba de los 50 años. Bueno, ¿cuáles son las sintomatologías? Como habíamos visto, es un síndrome muy parecido a un infarto, ¿sí? Va a generar prácticamente los mismos síntomas, un dolor torácico, un dolor en la parte del pecho, problemas para respirar, una dificultad para respirar, eso se le llama disnea. Pueden generar también desmayos o el famoso síncope, ¿sí? Entonces, son como los síntomas más comunes que se llegan a presentar. La diferencia con un infarto es que la presencia en el infarto es que hay una obstrucción real de las arterias, ¿sí? Y en el caso del síndrome de corazón roto, no hay una obstrucción real, o sea, no hay placas de grasa, por ejemplo, que es algo común en los problemas de infarto. Ahora, dentro de los síntomas menos frecuentes, pues, puede haber una baja depresión, puede haber que son palpitaciones, como que son movimientos intensos precisamente del corazón, ¿sí? Puede haber, pues, edema pulmonar, esto se debe a que puede haber agua dentro de los pulmones, puede haber arritmias precisamente de esos ventrículos, de esas cavidades del corazón que están en la parte baja, que se llaman ventrículos. Puede haber lo que es el choque cardiogénico, que, pues, bueno, eso ya es una cuestión ya de urgencia, ¿sí? En la cual, pues, bueno, puede haber ya hasta incluso un paro cardiorrespiratorio. Entonces, son síntomas muy parecidos al infarto, y por lo tanto, pues, bueno, se debe incluso tratar como si fuera un infarto, porque, bueno, no se sabe, se tienen que hacer estudios para saber si es un infarto o no es un infarto. Bueno, ¿cómo se puede diferenciar a la cuestión en comparación a un infarto? Pues, bueno, se tienen que hacer ciertos estudios de laboratorio, especialmente lo primero que se hace, pues, es un electrocardiograma. Aquí en electrocardiograma generalmente va a generar esas alteraciones. Ahí puede haber alteraciones en ese trazo, y, pues, bueno, eso nos puede hacer la diferencia. Hay también marcadores cardíacos, esto que son, son enzimas que se llegan a producir cuando hay infartos. Generalmente, en el problema del síndrome de corazón roto, los marcadores, pues, pueden verse normales, ¿sí? Hasta cierto punto, en los problemas de infarto, estos marcadores pueden elevarse. Entonces, eso, pues, bueno, son entre los exámenes de laboratorio. También, pues, bueno, se puede generar o se puede realizar un electrocardiograma, que esto, pues, bueno, ya es algo también que puede ayudar a saber si el problema es una lesión cardíaca debido a un infarto, ¿sí? O, pues, se puede deber precisamente a este cambio anatómico que se da de manera temporal en el corazón, ¿sí? Y eso es algo temporal. O se puede realizar, ya si se requiere hacer un estudio mucho más profundo, precisamente, del corazón, pues, bueno, se puede hacer esto incluso hasta resonancias magnéticas, ¿no? Pero eso, bueno, de manera no inmediata. Pero, pues, bueno, los estudios anteriores, como es el electrocardiograma, los marcadores, o incluso el electrocardiograma, son de los, digamos, pues, estudios que se pueden realizar de manera inmediata, pues, para valorar y ver si la persona está teniendo un infarto real o este tipo de síndrome del corazón roto. El tratamiento, pues, bueno, se genera prácticamente como si fuera un infarto, ¿sí? El pronóstico, pues, realmente, generalmente las personas que llegan a presentar este síndrome, pues, es muy baja su mortalidad. Generalmente no tiene ningún problema. Son, tienen un pronóstico obviamente bueno. Generalmente, pues, la anatomía o la morfología del corazón vuelve al estado normal. Pero, bueno, también hay un pronóstico, pues, muy escaso, pero, bueno, hay una mortalidad hospitalaria del 4.5%. A largo plazo, pues, puede ser del 0 al 17% y una recurrencia del 0 al 11%. Entonces, realmente es algo muy bajo, pero vemos que es un síndrome que se puede presentar y que se puede confundir con un infarto. Y, pues, bueno, dentro del apoyo de Neolife, ¿cuáles son los productos? No tanto para el tratamiento, porque, obviamente, no es el fin el tratamiento, sino prevención. Sabemos que si tenemos una, por ejemplo, antecedentes de ser ansiosos, de caer en depresión, tener una personalidad de ese tipo de ansiedad, de ser muy nerviosos, pues, debemos, precisamente, trabajar esas situaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que nosotros podamos bajar nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de ansiedad, y el no permanecer en estado de depresión? Obviamente, pues, hay terapias, ¿no?, para poderlo manejar. Obviamente, también, si tenemos una mala alimentación, si tenemos, por ejemplo, estamos muy sedentarios, o sea, tenemos factores que nos pueden ayudar a que nosotros podamos tener problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de depresión, ¿sí? Pues, nosotros debemos de trabajar, precisamente, para poder reducir esos factores de depresión, ¿no? Entonces, aquí, pues, buscamos hacer cambios en nuestro estilo de vida, de primera instancia, para que nosotros podamos reducir esto. Pero dentro de Neolife, ¿qué productos podemos utilizar de manera preventiva que nos pueda ayudar, precisamente, a esto? ¿Sí? Obviamente, ustedes saben que la fórmula 4, como entrenen, pues, son complementos. Y en el caso de la fórmula 4, que es un multivitamínico, que nos va a ofrecer una diversidad de nutrientes, precisamente, para poder, pues, evitar esas deficiencias nutricionales que nos pudieran ocasionar alguna alteración, a lo mejor, en la función general, ¿no? Y que sabemos que el estrés es un factor que puede ayudar o favorecer al consumo de muchos nutrientes, que se consumen muy rápido. Y eso hace que nuestro cuerpo, pues, no le pueda hacer de manera adecuada frente al estrés, ¿no? O sea, no podamos trabajar de manera eficiente cuando nosotros estamos estresados. Entonces, es importante darle esa variedad de nutrientes a nuestro cuerpo para que el cuerpo tenga esa materia prima y pueda realizar la función que se tiene que realizar, ¿no? Y poder reducir los niveles de estrés a nivel corporal. Obviamente, el estrés va a generar, precisamente, alteraciones en muchas funciones del cuerpo. Incluso, algunas se llegan a reducir o a disminuir, ¿no? Como, por ejemplo, el sistema inmunológico, que puede generar problemas precisamente de riesgos a nivel de infecciones o otro tipo de enfermedades. Entonces, por eso es muy importante que nosotros mantengamos un aporte importante de nutrientes, ¿sí? Que podamos también garantizar el aporte de esos nutrientes. Y la fórmula 4 Plus es un complemento que va a garantizar eso, ¿no? Y que con la función o el beneficio que nos va a ofrecer el trinan de trabajar a nivel de membrana celular para poder, para que los nutrientes puedan ingresar de manera adecuada al interior de la célula y pueda hacer las funciones adecuadas de la célula, pues, vamos a tener, pues, una mejoría, ¿sí? Y vamos a poder también, pues, hacerle frente a ese estrés. Entonces, la fórmula 4, como el trinan, son dos complementos importantes. Hay que recordar de la fórmula 4, que es un sobrediario. En el caso del trinan se pueden consumir de una a tres al día. Hay veces que se pueden consumir incluso un poco más de estos complementos. Pero, pues, bueno, esas son las dosis que se recomiendan, de una a tres de trinan y un sobrediario de fórmula 4. Obviamente, pues, el omega 3, los omega 3 también son importantes. Sabemos que los niveles de estrés pueden generar a largo plazo, los niveles de estrés altos pueden generar a largo plazo procesos de inflamación. Esos procesos de inflamación van a generar también alteraciones en la función orgánica, en la función de los tejidos, en la función celular. Sabemos que hay una microinflamación, esto que se debe a nivel celular. Se inflaman las células y al estar inflamadas las células, pues, van a generar una alteración en su función. Entonces, es importante que nosotros mantengamos o tengamos niveles de omega 3 en nuestro cuerpo y que sabemos que la dieta, pues, no nos proporciona esas cantidades suficientes o adecuadas de omega 3. Como hemos hablado en otras ocasiones, nuestros niveles de omega 6 están muy elevados, ¿sí? En proporción a los omega 3 generalmente pueden subir hasta 20, de 20 a 1 de omega 6 a omega 3 y esto hace que nuestro cuerpo se mantenga inflamado todo el tiempo y es por eso que también, pues, nuestro cuerpo no pueda responder al estrés de una manera eficiente. Entonces, sí necesitamos que nuestra cantidad de omega 3 corporal orgánica se mantenga a niveles adecuados, ¿sí? Y con ello, pues, generar un equilibrio en la inflamación. La inflamación es algo normal en nuestro cuerpo, es un mecanismo defensivo también de nuestro cuerpo pero cuando esto sobrepasa o pasa mucho tiempo en nuestro organismo pues va a generar problemas, va a generar lesiones y eso nos va a conllevar precisamente a padecer enfermedades como por ejemplo este síndrome de corazón roto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está preparado para poder responder a esos niveles de estrés tan altos que se pueden dar. Entonces, omega 3 es un complemento que nos ayuda precisamente a controlar la inflamación. También es un complemento que trabaja a nivel cerebral y la función cerebral. Entonces, eso también ayuda a que nuestros niveles de ansiedad o de depresión pues este complemento nos puede ayudar, nos puede equilibrar, puede apoyarnos también en estos estados de ansiedad o depresión o nerviosismo. Hay que recordar que las cantidades de omega 3 son 3 al día como mínimo que es un gramo al día. Esto también puede aumentar las dosis, pueden elevarse hasta 2 gramos. Entonces, sin ningún problema los puede consumir. Entonces, son 3 cápsulas de omega 3 al día como mínimo. Y pues bueno, tenemos también el aloe vera plus. El aloe vera plus es un complemento que está combinado con el jugo de sábila, un 50% de jugo de sábila y un 50% de tés que nos ayudan a relajarnos. Té de manzanilla y té de melisa que son dos tés que nos ayudan precisamente a mejorar, a relajar el sistema nervioso. Entonces, es un complemento que podemos también nosotros utilizarlo si estamos en un estado de estrés intenso o estamos muy ansiosos o estamos con mucho nerviosismo, ¿sí? Nos puede relajar. Se toman aproximadamente la cantidad son 30 mililitros tres veces al día. En la noche incluso ustedes si se sienten ansiosos o no pueden dormir, pueden utilizarlo como si fuera un té, o sea, calentar agua, ponerle la cantidad o la porción de aloe vera por la noche unos 20 minutos antes de irse a dormir y esto va a ayudar también a aumentar el efecto relajante. Entonces, el aloe vera es un complemento que nos va a ayudar también a mejorar estos estados de estrés, de ansiedad y por lo tanto al relajarnos pues ayuda a que nosotros a lo mejor no padezcamos un síndrome de corazón roto, ¿no? No tengamos este tipo de alteraciones a nivel cardiovascular que como sabemos si nosotros manejamos estados de estrés continuos pues realmente podemos tener alguna alteración o ya una afectación real precisamente a nivel de corazón, ¿sí? como sabemos el estrés es uno de los factores importantes en enfermedades cardiovasculares, uno de los riesgos importantes para desarrollar enfermedades de tipo cardiovascular y entre ellos pues también la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial también es otro factor que pues favorece a los problemas de infarto, ¿no? Entonces hay que reducir ese tipo de factores, hay que poderlos controlar y pues bueno Neolife pues son complementos que pueden apoyarnos, ¿sí? Obviamente tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida, a nivel de dieta, a nivel de actividad física, pues también para poder reducir este tipo de riesgos. Entonces aloe vera, omega 3, fórmula 4 son complementos que nos pueden apoyar a ese nivel. Y pues bueno también tenemos carotenoid complex, carotenoid complex como sabemos son antioxidantes. Los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, los niveles de depresión también, pues bueno pueden generar que aumente la oxidación en nuestro cuerpo, ¿sí? La oxidación es algo también normal en nuestro cuerpo, esto sucede cada segundo de nuestra vida, ¿sí? La oxidación no está presente, ¿por qué? Porque respiramos oxígeno, el oxígeno genera una oxidación en las células, ¿sí? El problema es que cuando los niveles de oxidación aumentan y nosotros no tenemos protectores, reductores de esta oxidación, pues es como se van a generar daños a nivel de los tejidos, a nivel celular, ¿sí? Entonces necesitamos tener niveles adecuados de antioxidantes. Entonces como sabemos que nuestra dieta actual es baja en verduras, en frutas, ¿sí? Y estas verduras y estas frutas tienen precisamente esos antioxidantes, toda esa variedad de antioxidantes. Entonces necesitamos en nuestra dieta actual apoyarnos en una suplementación nutricional porque también sabemos que ya los alimentos hoy en día no proporcionan las cantidades suficientes de diversos nutrientes, entre ellos los antioxidantes. Entonces caroteno y complex es un complemento nutricional que nos va a ofrecer un apoyo precisamente para reducir hasta en un 44% la protección contra los radicales libres. Hay que recordar que la oxidación aumenta los radicales libres y los radicales libres son sustancias que generan daño a nivel celular cuando no existen o hay una poca cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes van a bloquear esos radicales libres para que no generen daño. También es un complemento que aumenta hasta en un 37% la producción de células inmunológicas y hasta en un 21% va a incrementar la formación de células que combaten el cáncer. Entonces como sabemos el estrés y la ansiedad bloquean el sistema inmunológico. Entonces si nosotros estamos en un constante estrés pues también se va a bloquear el sistema inmunológico y nos va a generar otro tipo de problemas que tienen que ver con otras enfermedades y entre ellas obviamente en el corazón. caroteno y complex es un complemento que nos va a apoyar en la prevención de estas enfermedades o si ya tenemos alguna enfermedad a nivel cardiovascular pues bueno va a apoyar para que no se siga degenerando o alterando el tejido o los órganos. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Son tres cápsulas al día de este complemento nutricional. Entonces todo ese tipo de complementos se van apoyando entre ellos nos van a ayudar precisamente a la prevención a poder reducir esos factores de riesgo que tienen que ver precisamente con una reducción de los nutrientes que lamentablemente no los obtenemos de una manera suficiente en la alimentación. Entonces estos complementos son complementos que nos pueden apoyar para este síndrome. Sabemos que este síndrome puede prevenirse. Sabemos que en algún momento si tiene que ver con el estrés pues podemos hacerle frente a ese estrés obviamente con una alimentación adecuada con un apoyo de los complementos nutricionales con una actividad física adecuada también y con ello pues bueno podemos no solamente prevenir este tipo de enfermedades sino cualquier otro tipo de enfermedad. Sabemos que muchas de las enfermedades que padecemos tienen que ver con una mala alimentación con un sedentarismo entonces esto es la ventaja también de tener una suplementación nutricional. Y pues bueno estos son algunos de los complementos sabemos que hay otros otros complementos que también nos pueden ayudar pero bueno hay que buscar también pues tener como ciertos paquetes que nos pueda facilitar poderlos recomendar a otras personas ¿no? Entonces este podría ser uno de los paquetes digamos que podemos recomendar para este tipo de síndromes que tienen que ver con el corazón ¿no? Entonces hay otros complementos por ejemplo el magnesio también es otro complemento que nos puede ayudar bastante el magnesio es un relajante arterial es un relajante de los vasos por ejemplo se puede utilizar mucho para lo que es hipertensión arterial entonces es otro complemento que nos puede apoyar a esto ¿no? ¿no?